¿Qué tal? Esta es la segunda parte, el segundo vídeo que hago sobre estos temas de turismo, de dar a conocer algunos de los mejores sitios turísticos del departamento de Nariño. Así que sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Quiero mencionarte cinco lugares turísticos de Nariño que son poco mencionados y que quiero darlos a conocer para ver pues si te animas un día, te atreves y vienes y los conoces. Así que empecemos nombrando el primer lugar turístico del departamento de Nariño acá en el país de Colombia. Empecemos. Número 1. Cascada El Huilque. Esta es una preciosa cascada ubicada en el municipio de La Florida, municipio que está aproximadamente a 31 kilómetros de la ciudad de Pasto. Si eres un apasionado por la naturaleza y la aventura, este lugar es para ti, ya que esta cascada se encuentra rodeada de mucha flora y fauna pues de la región. Su nombre huilque o guilque proviene de una palabra quechua que significa espíritu del agua. Así que ahí tenés, un precioso lugar para visitar. Número 2. Termales Tajumbina. Este increíble lugar turístico se encuentra en el municipio de La Cruz Nariño, a una distancia aproximada de 100 kilómetros de la capital de Nariño que sería Pasto. En tiempo serían más o menos 3 horas y media. Desde la ciudad de Pasto, claro está. Cuando llegas al lugar te encuentras con un centro turístico único que posee varias piscinas con diferentes temperaturas y una preciosa cascada como lo puedes observar. Así que anímate y conoce este increíble lugar. Número 3. Nacimiento del agua del Curipollo. De este lugar puedes matarte buscando información en internet y al menos yo no encontré nada de información porque es solo conocido a nivel del municipio en donde se encuentra que es el municipio de Huachucal. Lo he puesto en este listado porque quiero darlo a conocer ya que he visitado este lugar y les puedo decir que si eres amante de la naturaleza y la aventura, este lugar te encantará. Está ubicado en la cordillera de los Andes y se encuentra pasando un precioso bosque de pinos increíble en medio de la total naturaleza. Al llegar te impresionas al observar este precioso nacimiento de agua 100% natural. Y claro, es imperdonable no llevarte una prueba de la más pura agua que nace precisamente en este lugar. Número 4. El Puente Luis Carlos Galán. Bien, este sitio no es propiamente un lugar natural, pero lo he puesto aquí porque a mi parecer deberías conocer este puente increíble. Ubicado en el municipio de Samaniego, el Puente Luis Carlos Galán es uno de los mayores llamativos de este municipio. Conozco este puente y también su municipio, así que ahí te informo por si te animas a conocer este lugar. Y finalmente, el número 5. La Cascada de Belén. Esta hermosa cascada de 50 metros de caída de agua se encuentra en el municipio de Sandoná, que está más o menos a una hora y 30 minutos de distancia de la capital de Nariño, que es Pasco. Sin duda, este hermoso lugar de aguas cristalinas es el sitio ideal para apreciar la naturaleza. Además, en este sitio se llevan a cabo actividades de rapel, por ello muchos deportistas pues suelen frecuentar este precioso lugar. Pues bien, ahí tienes 5 preciosos lugares que tienes para visitar acá en el departamento de Nariño, así que si te animas, pues bienvenido. Si quieres más información sobre alguno de estos sitios, no dudes en preguntar en los comentarios. No siendo más, me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!